Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. En esta ocasión vamos a realizar un análisis que se me hace muy especial y por supuesto muy interesante, porque es ese tipo de situaciones que podemos definir como extremas en los mercados y aprender a describir, aprender a definir, aprender a leer este tipo de situaciones que podemos considerar como extremas en bolsa pueden significar dos cuestiones muy positivas para nosotros como inversionistas y como traders La primera es que si nosotros aprendemos a realizar una lectura correcta de este tipo de circunstancias nos puede permitir, nos puede ofrecer la oportunidad o nos puede ofrecer la situación para capturar valor de los mercados es decir, para obtener beneficios de los mercados Y la segunda circunstancia que se me hace muy positiva es que una lectura correcta de este tipo de situaciones nos puede evitar correr gravísimos riesgos cuando invertimos o cuando hacemos trading La acción o el valor que vamos a examinar son las acciones de Tesla que durante los últimos días y por qué no decirlo, durante los últimos meses nos han ofrecido un movimiento alcista vertical y rápido pero además del habitual análisis gráfico y técnico que realizaremos sobre las acciones de Tesla vamos a revisar cuál es el trasfondo fundamental que ha disparado esta situación y cómo podemos aprovecharla en una u otra dirección entonces quédate hasta el final porque creo que será un video de gran aprendizaje pero antes de comenzar con Tesla quiero revisar lo que está ocurriendo con acciones que hemos valorado en videos anteriores y me estoy refiriendo por ejemplo a las acciones de Twitter una acción que en este momento yo mismo tengo en cartera también me estoy refiriendo a las acciones de Kraft Heinz y a las acciones de ExoMobil cuyo análisis realizamos apenas el día de ayer entonces vamos a comenzar con el análisis de las acciones de Twitter un valor que en este momento y como acabo de señalar tengo todavía en cartera como lo dijimos en videos anteriores yo lo que hago después de comprar en este caso esto es una operación larga inmediatamente para mí lo más importante es gestionar vigilar y controlar que la tendencia se mantenga en una dirección que a mí me conviene entonces yo lo que hago a continuación para gestionar, controlar y vigilar es dibujar una línea de tendencia o una línea de soporte como esta que estoy señalando ahora mismo si ustedes revisan cuál ha sido la evolución de los precios de Twitter y si hiciéramos un dibujo por arriba de la cotización del precio de las acciones de Twitter tendríamos la siguiente radiografía sucesivos máximos mayores y sucesivos mínimos mayores respetando en todo momento el soporte clave es decir, respetando en todo momento esta línea de tendencia durante los últimos días y en parte propiciado por el tema del coronavirus un tema que en momentos parece que se agrava y por momentos parece que se calma últimamente la bolsa ha tenido mucha volatilidad especialmente volatilidad bajista esta volatilidad en el caso de Twitter ha provocado que los precios nuevamente ataquen la línea de soporte o la línea de tendencia de hecho el viernes anterior los precios de Twitter alcanzaron a romper por debajo del soporte algo que nos hizo llegar a pensar que la tendencia alcista actual estaba fallando una ruptura por debajo del soporte nos está mostrando por lo menos que en ese momento los vendedores tienen más fuerza que los compradores esto es muy importante que nosotros a través de una revisión visual del gráfico que nosotros podamos llegar a esa conclusión es muy importante sin embargo uno lo que hace es esperar porque esto puede ser simplemente una volatilidad y esperar y por supuesto también hacer fuerza para que los precios se vuelvan a meter por arriba de la línea de soporte el día siguiente que fue el lunes es decir el día de ayer hoy es martes hoy es el día martes 4 de febrero el día lunes los precios volvieron a meterse sobre la línea de soporte y por lo tanto se volvieron a meter en la tendencia es decir la tendencia alcista de twitter se salvó por los pelos cuál es el escenario más probable en este momento o el que en este momento nosotros creemos es el más probable los precios deberían hacer algo como lo siguiente volver a visitar la línea de soporte y aquí volver a tomar impulso y volver a visitar la línea de soporte hasta que en algún momento se tendría que disparar creo que esta sería la evolución normal y que estaría que sería muy coherente con lo que ha ocurrido hasta este momento ¿qué es lo que quiere decir esto? que este desempeño lo que nos debe llevar a tomar la decisión a la cual debemos llegar es a que tenemos que mantener porque los precios sencillamente se mantienen en tendencia si cotizan por arriba de la línea de soporte otro valor que quiero que volvamos a examinar son las acciones de Kraft Heinz esta compañía la analizamos hace ya algún tiempo y lo que decíamos en ese momento era que los precios después de esta volatilidad tendría que regresar hacia la línea de tendencia o hacia la línea de soporte eso fue lo que hizo la acción de Kraft Heinz sin embargo también dijimos que si los precios rompían por debajo de la línea de soporte esto sería la primera señal de alerta acerca de que tendríamos que salir de esta posición porque lo que nos estaría mostrando es que estamos ante el inicio de un nuevo movimiento bajista en este momento la subasta está en control de los vendedores y aquí parece bastante probable es el escenario que para nosotros es el más probable el escenario más probable es que los precios busquen profundidad por lo menos hacia los mínimos anteriores ubicados en los 25 dólares entonces tendencia bajista para Kraft Heinz pero aquí la síntesis con la que yo quiero que nos quedemos es la siguiente la clave es que los precios respeten la línea de tendencia si no la respetan es una señal de alerta acerca de que la subasta comienza a estar en control de los vendedores y por supuesto si estamos largos quedarnos allí no es una situación que nos convenga ahora revisemos lo que pasó el día de ayer con ExoMobil que la revisamos el día de ayer pero antes de la cotización de ayer vamos a ver qué ocurrió con ExoMobil observen que cuando nosotros analizamos si tú revisas el video que publicamos apenas ayer cuando nosotros realizamos el análisis la cotización iba justo por aquí el día de ayer nos mostró un retroceso más profundo del que nosotros llegamos a analizar en este momento las acciones el precio de las acciones de ExoMobil están completamente sobrevendidas algo que va en la línea de lo que está ocurriendo con el precio del petróleo el precio del West Texas ayer llegó a romper por debajo de los 50 dólares y existe por supuesto una alta correlación entre las acciones petroleras y el precio del petróleo en este caso West Texas en este caso ExoMobil está sobrevendida lo que la deja muy cerca de un rebote técnico beneficiarse de un rebote técnico es únicamente para profesionales porque es fácil entrar técnicamente pero no es fácil salir emocionalmente solamente para profesionales si alguien que no está entrenado entra en una situación como esta se pondrá en gravísimo peligro ahora si vamos con el análisis principal que son las acciones de Tesla por favor aquí prestar mucha atención porque lo que nos está mostrando Tesla es una situación de volatilidad alcista extrema es decir es una situación extrema en los mercados y existe una frase que describe muy bien lo que aquí está ocurriendo y es la exuberancia irracional vamos a revisar esto técnico y gráficamente pero vamos a revisar también el trasfondo fundamental aquí la habilidad principal que tendremos que desarrollar para examinar este tipo de situaciones es poder valorar cuando los precios están excesivamente altos y también cuando los precios están excesivamente bajos recordemos siempre que decir que algo está demasiado caro o demasiado barato es algo subjetivo pero la subjetividad nosotros la podemos no eliminar completamente pero sí que la podemos aterrizar un poco más o acercar un poco más a la realidad es decir a la objetividad a través del análisis técnico y del análisis gráfico entonces presten mucha atención porque existen dos técnicas muy sencillas a través de las cuales nosotros podemos determinar si los precios de una acción están demasiado altas porque atención si nosotros logramos llegar a la conclusión por nuestras habilidades y nuestro conocimiento y por supuesto nuestra nuestra experiencia si nosotros logramos llegar a la conclusión de que el precio de un valor está demasiado alto esto nos sirve para una de dos situaciones si ya estamos largos es decir si ya hemos comprado con anterioridad nuestro análisis nos podría llevar a la conclusión de que este nivel aquí arriba es un buen momento para vender y tomar beneficios por lo menos parcialmente la segunda situación para la cual nos podría servir es que identificar una situación de sobrecompra o una situación en la cual los precios están excesivamente altos podría servirnos para tomar la decisión de ponernos cortos o realizar una venta al descubierto y recordemos que una venta en corto es una operación a través de la cual nos intentamos beneficiar de un hipotético movimiento bajista o de una hipotética corrección en el precio de ese valor que estamos examinando por lo tanto en una operación corta uno lo que hace es intentar vender lo más arriba posible con la intención de intentar comprar lo más abajo posible si yo vendo a 10 y compro a 5 es lógico que aquí hay un beneficio y este tipo de beneficios solamente se pueden obtener con ventas en corto pero es una operación muy arriesgada y únicamente para profesionales pero vámonos a lo principal como cuáles son las dos técnicas sencillas que les quiero explicar para determinar lo mejor posible con la mayor sencillez si los precios están en este caso excesivamente altos la primera es a través del análisis gráfico y esto es muy sencillo presta atención lo que yo hago es sencillamente observen que los precios el rally el actual rally en el precio de las acciones de Tesla se inició más o menos durante el mes de septiembre en aquel momento su precio oscilaba en torno a los 250 dólares por acción el día de ayer cerró a 780 dólares lo que significa una valorización desde septiembre hasta ahora que estamos a 4 de febrero del año 2020 esto significa una valorización de más o menos el 255% en menos de 6 meses y esto para una compañía manufacturera es una valorización brutal esto la esto la asemeja más a la valorización de una compañía tecnológica que es como Tesla se ha logrado implantar en la mente del consumidor entonces en este momento estamos en este rally la primera herramienta que nosotros podemos usar para determinar si los precios están demasiado altos es trazando una línea de tendencia a través de la cotización al alza que nos ha ofrecido este valor aquí lo que nos deja ver la línea de tendencia más o menos bien dibujada no está perfectamente dibujada lo que nos muestra es la distancia que existe entre el precio de cotización y lo que podríamos denominar como el precio promedio de cotización aquí yo esto lo podría definir lo podría interpretar como el precio promedio de cotización y a medida que ocurre el rally y a medida que este rally se convierte en un movimiento alcista vertical y rápido observen que entre los últimos cuatro días el precio ha subido desde 578 dólares hasta 780 dólares es decir en cuatro días ha subido 200 dólares por acción es una salvajada a medida que el rally se acentúa aumenta la distancia que existe entre el precio medio y el precio de cotización a medida que aumenta la distancia esta es una señal de que el precio se aleja de la cotización alcista promedio entonces en este en este caso uno puede interpretar esto es como una volatilidad una volatilidad alcista que es lo que nos dice la experiencia lo que nos dice la experiencia es que la volatilidad tiende a regresar hacia el promedio entonces el escenario más probable desde el punto de vista gráfico es que por x, y o z motivo que en este momento yo no podría definir o describir por x, y o z motivo los precios deberían regresar hasta el precio promedio que en este caso podría ser algo en torno a los 600 dólares por acción y en ese punto volver a repuntar un retroceso como el que acabo de describir sería una magnífica oportunidad para entrar largo en Tesla esto es un análisis muy sencillo desde el punto de vista gráfico esto solamente para llegar a la conclusión y decir este barco ya zarpó si yo no he comprado este ya este preciso instante no es el momento de comprar porque seguramente estaría pagando una prima muy alta por el precio de estas acciones debemos entender a la volatilidad o a pagar una prima muy alta la debemos asimilar a una situación muy parecida a cuando tú te sirves un vaso con cerveza seguramente cuando sirves la cerveza queda mucha espuma por arriba y tienes que esperar un par de segundos hasta que la espuma baje para poder terminarte de servir la cerveza o para poder terminar de servir la Coca-Cola esa espuma no es cerveza esa espuma es volatilidad y uno podría decir que todo esto es espuma todo esto es exuberancia irracional en los mercados una segunda herramienta que nosotros podemos utilizar para determinar si los precios están demasiado altos es una herramienta técnica de análisis para identificar sobreventa la herramienta que yo sugiero para identificar este tipo de situaciones es por ejemplo el RSI ese es el que yo utilizo utilizando el RSI nosotros podemos determinar si los precios están demasiado altos para comprar o si están demasiado bajos para vender si nosotros hacemos un análisis de RSI nos daríamos cuenta que aquí estamos muy pero muy pero muy sobrecomprados y entonces aquí cuál sería la conclusión a la cual podríamos llegar que este preciso instante en el cual se encuentra Tesla este preciso nivel es un nivel para vender ya sea que tengamos una operación larga y esta nos esté ofreciendo beneficios o ya sea que tengamos la habilidad tengamos el conocimiento y tengamos el suficiente criterio y el carácter muy fuerte la psicología muy fuerte para realizar una operación corta las operaciones cortas no son para novatos son únicamente para profesionales esto lo que quiere decir es que si alguien realiza operaciones cortas sin tener el conocimiento suficiente o el entrenamiento suficiente estará prestándose para sufrir graves pérdidas en bolsa y allí los únicos culpables somos nosotros mismos por hacer algo que no sabemos hacer las operaciones cortas son sólo para profesionales y aquí no vale que yo haya dicho que este nivel es para vender porque yo también me puedo equivocar y cada uno de nosotros debe tomar decisiones con criterio propio y asumiendo absoluta responsabilidad sobre todo porque esto es solamente mi visión acerca del mercado pero no es un consejo y tampoco es una sugerencia cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestros propios análisis pero sí que es cierto que probablemente en el corto plazo estamos muy alejados de un precio justo y estamos por lo tanto sobre comprados y es un momento propicio para vender aquí hay un trasfondo fundamental y es que cuando realizamos el análisis fundamental el análisis de negocio el análisis de producto el análisis del sector y el análisis de todas las variables que se mueven alrededor de Tesla nos encontramos que el precio de sus acciones están descontando estimaciones futuras que son las más optimistas y por lo tanto las más difíciles de cumplir y si alguna de estas estimaciones no se cumplen pronto lo que harían lo que haría el precio de las acciones es corregir porque esta exuberancia irracional ha ocurrido basándose en expectativas muy optimistas si esas si esas expectativas no se cumplen lo que ocurre con las expectativas es que se desinflan y se pincha el precio de la acción por lo menos en el corto plazo no estoy diciendo que se vaya a quebrar por lo menos en el corto plazo lo que originaría una corrección y lo que daría a pie a una oportunidad de compra y entrar en esta tendencia si es que es algo que nos apetece hacer si tú quieres aprender un poco mejor cómo se toman este tipo de decisiones y cómo se hace una lectura adecuada reflexiva una lectura analítica de los mercados que nos aleje de la subjetividad y nos acerque a la objetividad que es como actúan los profesionales si esto es lo que tú quieres hacer te invito a la emisión en vivo y online del próximo 21 de marzo de nuestro seminario cómo invertir en bolsa para no expertos te dejo aquí debajo un enlace y si los objetivos que se persiguen su contenido la propuesta de valor y la propuesta económica encajan dentro de lo que tú quieres aprender no lo dudes y participa el 21 de marzo me acompañas en este entrenamiento y sobre todo si tú crees que te puedes apalancar con mi experiencia y con mi conocimiento si a través de un video de youtube sientes que aprendes con este entrenamiento será espectacular porque es algo que está a otro nivel revisa el enlace aquí debajo y si Dios quiere nos vemos el 21 de marzo hasta pronto y si Dios quiere